Hola amigos, bienvenidos aquí de regreso a Vigüela TV. Mi nombre es Noé García, más conocido como El Zombie. Este será un video para las personas que van comenzando con la vigüela o que apenas van iniciando. Este es un simple video de cómo tocar una ranchera con el guitarrón. Primero lo vamos a hacer con el metrónomo, luego vamos a hacer 5 minutos con el guitarrón para que le vayan agarrando ustedes la onda. Si les gusta posiblemente esta nueva serie de videos, por favor dejen su like y dejen su comentario. Ahora vamos a traer a alguien que no sabe nada de vigüela. Esto será como una clase en vivo para ustedes. Ella va a cometer errores, los cuales quizás ustedes van a hacer, yo la voy a corregir. Bueno, esta es compa Miri. Obviamente tiene cara de emoji porque no quiere salir aquí, no quiere que veamos su vida personal. Pero bueno, vamos a continuar esto. Vamos a asumir que ustedes ya saben cómo agarrar la vigüela. Simplemente vamos a hacer esta ranchera en el acorde de sol. Recuerden que las rancheras por lo general están en el tiempo de 3 cuartos. El guitarrón da el primer tiempo, pum, la armonía o la vigüela, la guitarra y la guitarra de golpe damos pam, pam. Los últimos dos, pum, pam, pum, pam, pam. Y la idea es de darlo lo más parejo posible. Obviamente no vamos a hacer como un metrónomo, pero que demos los rasgueos parejos. Ahora vamos a comenzar con el metrónomo. Ahorita estamos en el tiempo de 100 cerrados, ok. Recuerden, el guitarrón da el primero, vigüela, vigüela, guitarrón, vigüela, vigüela, guitarrón, vigüela, vigüela, ok. 1, 2, 3, pum, 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 pum. Ok, ahora cuando estemos escuchando esto, si ustedes lo están haciendo con el metrónomo, que sería igual con el guitarrón, tienen que dejar su espacio. Pum, chan, chan, pum, chan, chan, no, pum, chan, chan, pum, chan, no, sino, pum, chan, chan, pum, chan, chan, un, dos, tres. Pum, tum, 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 un, dos, tres. Ahora, lo que podemos hacer también es contar en la cabeza. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Ahora, eso ya obviamente le ayudó a ella a agarrar un poquito de tiempo. Como se fijaron, al principio se adelantaba, ahorita ya más o menos agarró la idea. Aunque obviamente, como ya dije eso, a lo mejor se le va a ir la onda otra vez. 1, 2, 3 Deja el tiempo Que suenen igual, no que suene más fuerte el primero ni el segundo 1, 2, 3 Andale Lento, despacio 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Sola Preciso Ya Dale A ver, espérate Vamos a afinar Acabamos de cambiar cuerdas Así es de que Nos disculpen Ahora, otra cosa muy importante Cuando uno haga los rasgueos de una ranchera Tenemos que tratar de mantener la mano así No así Ni así Sino casi, casi como que las vamos rasgueando Ahorita esta uña está muy larga Pero como que vamos rasgueando con todos Obviamente no así Pero así 1, 2, 3 1, 2 1, 2 Espacio Ya está 1, 2, 3 1, 2, 3 Espacio Mira, haz lo mismo que yo hago Yo casi, casi estoy dejando caer toda la mano Obviamente eso es cuando vamos iniciando Ya cuando nos queremos ver profesionales Nos vamos a ver así con la manita Pero cuando uno va iniciando Por ejemplo Dale Dale 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 A tiempo 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí lo que estás haciendo Está haciendo Los dos tienen que ser Ta, ta 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 Do 1, 2, 3 Segue mi mano Cuando lo hagas Tienes que contar en la cabeza Cuenta en tu cabeza 1, 2, 3 1, 2, 3 Pero ahorita que seguiste mi mano Se se ve chido ahí en el video 1, 2, 3 1, 2, 3 Segue la mano 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Abajo Está Ta, ta Ta Ok Vas a dejar caer la mano 2, 3 Y cuando oigas El click Que es el guitarrón Le das para arriba Ta Ok Click Ta Click 2, 3 1, 2, 3 Click Click 2 1, 2, 3 Pa' abajo Pa' arriba 1, 2, 3 Antes Ahí está Antes Antes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Haz de cuenta que quieres agarrar el click aquí Entonces 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok Ahora eso te ayuda para cuando tú estés en la chamba Y vayas siguiendo en el guitarrón Tú ya más o menos sepas dónde vas a tener que subir Porque la cosa es Cuando vas dejando caer la mano La puedes dejar caer O al revés 2, 3 Así la dejas caer para abajo Para arriba 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 espacio 1, 2, 3 espacio 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 3 Ahora trata de dejar la mano aquí nomás 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¿Ves? Como aunque yo la tengo ahí la dejo abajo Pam, Pam y lavo ,1, tapa 2 2 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 ¡Gracias! Ahora vamos a intentarlo Tocando el guitarrón y ella tocando la viguela Ahí es donde vamos a ver si sí está poniendo atención Ok, ahora vamos a intentarlo con el guitarrón Obviamente va a haber errores Como les digo, aquí es donde está el test De cómo van ustedes y cómo va ella Y también recuerden que siempre se respeta El 2, 3 1, 2, 3, guitarrón Viguela, viguela, guitarrón Viguela, viguela ¡Gracias! 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 Va para arriba Nosotros levantamos la mano Y casi se ven todos parejos Es lo que tú no estás haciendo Ahí está, ahí está Ahí está Ahora sí Hasta allá puedo relajarme yo Levanta, levanta, levanta Ahí está Más, más cerrado Vamos a subirle 10, 130 Gracias, gracias Cerrado Va otra vez Ok, ahora que ya están más Un poquito más rápido La idea de cuando uno va más rápido Es hacerlos más pegados El 2, 3, más pegado No necesariamente es más rápido Ok, aunque sí, claro Va el metrónomo más rápido Pero uno no se tiene que meter a la mente Oh, ahora tengo que tocar más rápido No La idea es más cerrado Ok, cerrado No rápido Cerrado Como ven No voy así Ok, no 1, 2, 3 1, 2, 3 Dale 1, 2, 3 Trata de darnos más ecos Estás haciendo esto Ok, dale Que casi nomás suene una cuerda En vez de Ok, va El tiempo Ok, recuérdate De todos modos Aunque vayamos más rápido Hay un espacio Ok Y luego cerrado 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 No Cerrado no quiere decir más rápido Cerrado ¿Dónde está mi vihuela? Déjalo, toco yo solo Ok Cerrado 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 Igual levanto la mano En el primer click Ok No vamos más rápido Simplemente estamos cerrando Más rápido Simplemente estamos cerrando más rápido Sigue mi mano Sigue mi mano Sigue mi mano Nomás estás haciendo esto Sigue todo esto Ok Sigue todo esto No nomás así Va Abajo Está Abajo Dos Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres Ahora aquí No más Dos Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres Ok A ti te ayuda más Hacer esto Ok Va Ahí está Pan 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 Cerrado Pan Cerrado Pan 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 ¿Escucha el metrónomo? ¿Sí escuchas? No. ¡Frag, frrag! ¡Frag, frrag! ¡Frag, frrag! ¿Ok? Cerrado, cierra la mano. Así, como que se la vas a así a alguien, pero cerrado, ¿ok? ¡Pah! Ahí está, ahí está. Y esa, voy del celular otra vez. No, no. Espérate, espérate. ¡Pah! ¡Pah! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Pegado! ¡Pah! ¡Pah! Ahí está. ¡Tac, tan! ¡Ya! 3, 1, 2, 3 Bueno, yo sé que no va a poder Pero le vamos a aumentar la velocidad Vamos a hacer el 170 Ah, 150 Ah, 160 Ahí está Ahí está Igual Ah, 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 ah su comentario, si piensan que es útil para ustedes, o si piensan que es útil para su hermano, su mamá, su papá su abuelita, déjenme saber, quizás podemos hacer más videos quizás podemos hacer una continuación de este video de cómo seguir a el guitarrón, ¿les gustó? si no, a mí me da igual me puedo tomar otros 5 o 6 meses en regresar, todo está en ustedes, si dejan su like, aquí estaremos, estoy invirtiendo 40 minutos de mi vida para ayudarles a ustedes totalmente gratis más lo que me va a tocar editar esto saludos a todos y recuerden ánimo ando muy estresado ahorita sorry, voy a dormir 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1